Hola, bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión, José Arangel y yo traemos para ustedes cinco recomendaciones de perfumes excelentes para que puedan regalar en San Valentín. No sé, es algo económico que van a poder encontrar fácilmente. Son perfumes muy comerciales y tienen un excelente precio, dependiendo de dónde los compren, pero más o menos están de $400 pesos a menos, máximo $450, así es como más o menos yo los he visto en varios lugares y pues son una excelente opción. Vamos a empezar con el primero. Ya saben que les dejo el video de José en la caja de información para que lo pasen a ver y tengan cinco opciones más. El primero que les quiero recomendar sería este. Cualquiera de la línea Fantasy de Britney Spears me parece un excelente regalo. Este en especial les puedo decir que es algo dulcecito. Este es el Fantasy in Bloom, ¿ok? Es una fragancia dulce con una nota de flor del cerezo que me encantó. Es un dulce pero nada que ver con el otro Fantasy, el clásico que es muy agobiante. Este es femenino y riquísimo. Entonces es esta botellita, ¿sí? Les voy a dejar los nombres en la caja de información también anotados para que los puedan checar. Muy femenino y bastante, bastante llevadero. Tiene un toquecito de vainilla también, pero es floral del tipo dulcecito. Este sería el primero, ¿sí? Fantasy in Bloom de Britney Spears. Este es Eau de Toilette, ¿sí? El siguiente que les quiero recomendar sería este. Es el Love Glam Love de Agatha Ruiz de la Prada. El original, bueno, la botella original, la presentación original es un corazón dorado y es una fragancia un poquito dulce. Esta tiene notas de limón, tiene pera y notas florales. Esta sí es un poquito más dulce para aquellas chicas que les guste lo dulce. Más o menos ustedes ya conocerán los gustos de la persona a la que le quieran regalar. Y bueno, pues este sí es así como de ese tipo, un poquito más dulce y un poco elegante, como por ocasiones especiales, pero muy juvenil, ¿sí? Este sería el segundo Love Glam Love de Agatha Ruiz de la Prada. Igual puede ser alguno de la línea de los Love de Corazón de Agatha Ruiz de la Prada. Hay una variedad también bastante buena. Este igual va a andar entre unos 450 y este igual, ¿sí? Y este siguiente sería el Kiss de Rihanna. Este es un perfume delicioso. Tiene notas de ciruela, es dulcecito, pero también tiene gardenia y la verdad es muy femenino. No me gustan mucho los perfumes de Rihanna, pero este el Kiss, la verdad es que les puedo decir que me fascinó. Se los recomiendo bastante para un regalo. Es un perfume que se puede usar desde niñas pequeñas hasta más grandes, ya que la edad que ustedes gusten, ya que es muy versátil, muy femenino, muy tierno. Y sin duda alguna es completamente delicioso. Bueno, ese sería el tercero. El cuarto es este. Es el Tatmomen, ¿sí? De One Direction. Igual puede ser alguno de One Direction el que puedan regalar. Puede ser este o el Outmomen. Los dos son del tipo como floral, frutal, bastante ricos. Este huele como a manzanita, ¿sí? Sí, es muy llevadero y estos también son bien económicos. Este lo he llegado a ver hasta en 380, algo así más o menos. Y son perfumes fáciles de gustarle a la mayoría de las personas, todo lo que es floral afrutado, ¿sí? Es una excelente opción. Y el último sería uno que se vende bastante para regalo, ¿sí? Que llegan y nos preguntan un perfume para regalo que me puedan recomendar. Es este. Este es el de Katy Perry. Sí, ya ven que está el rosita. Pero bueno, este yo recomiendo más que el rosa como para un regalo. Porque es un poco menos dulce. El otro sí se me hace un poquito más dulce. Y aparte, pues también pudiera ser, si les gusta un poco más lo dulce a quien se lo van a regalar, pues también podría ser el rosa. Pero si no, este morado es una excelente opción también para regalo. Y pues la verdad es que la presentación está bien bonita. Esta es de las presentaciones más bonitas que hay. Y este igual pues está en menos de $400 pesos. Ya saben que son perfumes. Este sí es dulcecito. Y pues hay de todo. Este es como más floral. Y este también. Todos son muy juveniles, son versátiles y bastante femeninos. Y sobre todo pues tienen excelentes precios. Pues espero les guste y les sirva el video. Y no se olviden de pasar a checar el video de Josué. Y muchas gracias por estar en otro video más conmigo. Nos vemos en el siguiente.